Vamos a pasar a otras noticias. El uso del cubrebocas continúa provocando pasiones que pueden terminar en una tragedia. En estas imágenes se observa el momento en que un enfermero le pide a un hombre que usara el cubrebocas. Esto ocurrió en el metro en Madrid, en España. El sujeto respondió con insultos y después le clavó un objeto puntiagudo en el ojo a su víctima antes de salir del vagón. El enfermero perdió el ojo. La policía ha identificado al atacante y esperan arrestarlo en las próximas horas. ¡Qué barbaridad!